Hola, saludos desde la Ciudad Mágica. Hablaremos un poco de lo que fue el 2019 y lo que será el 2020 en el World Tour. Egan Bernal, con 54 días de carrera y 8,675 kilómetros, ganó en el World Tour Paris-Nice, el Tour de Suiza y el Tour de Francia. Richard Carapaz se levantó con el Giro y Miguel Ángel López ganó la Vuelta a Cataluña. Estos latinoamericanos dejaron un sabor muy de lo nuestro en el ámbito europeo. La escuadra Pro Tour más antigua, que abrió puertas en 1980 bajo el nombre de Reynolds Benotto, se ha quedado sin un líder terrenombre y se la juega con la juventud española. Mientras que el equipo que le sigue en antigüedad desde 1984, conocido como Quantum de Cossol y que hoy se llama Jumbo Visma, se encamina a ser una de las escuadras más fuertes para el 2020 con Kruik, Dumoulin y Roglic. 19 serán las escuadras que conformen el World Tour para el 2020. Y tendremos 528 corredores inscritos. La representación latinoamericana está conformada por un mexicano, dos argentinos, tres ecuatorianos, 22 colombianos. El Tico Amador hasta hoy continúa sin un contrato para el próximo año. La nación con mayor cantidad de corredores es Francia con 55, seguida por Italia con 53. El Tour de Francia pinta a ser el evento de mayor importancia para los nuestros, con una participación tentativa de Higuita, Martínez y Urán de EF, Gaviria con UAE, Quintana y su nuevo equipo Arkea, mientras que Astana apunta con López e Ineos, se la juega a defender con Bernal. Las características del Tour están dadas para un escalador con nueve etapas llanas, tres etapas quebradas, ocho etapas de montaña con cuatro finales en alto y una contrarreloj individual en ascenso con rampas hasta el 20 por ciento. Esta penúltima etapa podrá ser la que defina el Tour del próximo año. Hasta la próxima. Chao, chao.